Estamos también como todos muy tranquilos porque al otro día tenemos función. Claro, claro. Pero bueno, muchos niños, cada vez son más niños porque estaban los de Sabrina, de Rodri, entonces... Algunos integrantes de tu equipo no entendieron ese mensaje y se fueron de joda. Bueno, son más jóvenes si lo decís por Rodri. Bueno, por ejemplo, Rodri y Michelle sí son más jóvenes y salen todas las noches. No, no podemos salir. ¿Usted está armando el plan para salir de noche de joda, de boliche? Es que es todo un acontecimiento salir. Es como toda una preparación, todo un acontecimiento. No, no sé, es tan fácil. Con los chicos. No por los niños, sino nosotros. Yo no aguanto. O sea, son las dos, dos y media de la mañana y ya empiezo como a... Se me apaga la térmica y como los niños me quiero dormir en donde esté. Como que no lo resisto, es como algo que se me apaga. Pero bueno, este año vamos a meter un cebra, un algo, ¿no? Está bien. Un poco de salida de solos, ¿no? De novios, de maridos y mujeres. Marce, ya te digo, te cuento que en la obra ya no meten solamente un beso. Meten... Ah, no puedo decir el número. Porque si no... No, no. Es un número. Es un numerito importante. Siempre lo creativo... El desafío es buscar cómo nos besamos, porque nos vamos a besar y es lindo, pero es cómo llegamos a eso y este año... El termómetro, cómo está la pareja. Sí, también, porque si hay muchos días que estamos peleados y las bocas no se abren, ¿no? Y están como... Ah, y ahora estuvieron peleados estos días. Y te das cuenta, a veces... Sí, sí, antes del estreno fueron días difíciles. Vos imaginate, para nosotros esto es un desafío, estrenar una obra, ¿no? Con todo lo que eso implica, los ensayos, llegar hasta último momento. Y después todo lo que... También metido la mudanza, ¿no? Porque es una mudanza de como de tres meses. Y todos los trámites que tenemos todos en diciembre, yo tenía el registro de cosas, ¿viste? Que todos tenemos un montón de cosas en un momento. Entonces es lógico que, bueno, que haya nervios, que nos peleemos y... Y ya sabíamos, ya sabemos, tipo, viene diciembre, nos vamos a pelear, ya sabemos. Y está todo bien. Claro, sumado a él como actor, director y autor. Claro. O sea, es como un tridente ahí de cosas que lo hace espectacular todo. Pero bueno, dejamos de tener mucha confianza y yo también hago un mea culpa de que soy bastante caprichosa. ¿Sabes que Sabrina dijo que recibió de tu parte el consejo que dijo, guarda con Pedro que es intenso? No, ¿en qué sentido? En todo, en el sentido de director. Es muy exigente, muy perfeccionista y muy pasional. Nunca dije la palabra intensa. No, bueno, está bien. Pasional suena... Sí, suena bien. Pasional suena bien. Lindo. Habla bien. Pedro, hablando un poco de la temporada, porque a ver, hace más de 10 años que estás ahí en Carlos Paz. Se habla de una temporada floja, con números difíciles, con la gente, con la economía del país y demás. Se habla de Mar del Plata, de Carlos Paz. Pero quiero ver tu visión. ¿Cómo viste esa temporada? ¿Cómo está el inicio? Vos tuviste mucho, Emilio, dice ahí que iba a la boletería y se fijaba cómo estaba ahí la venta para la noche. ¿Qué opinión tenés en estos primeros días? Sí, primero y antes nada lo nombraste y hoy sería el cumpleaños, así que siempre lo recordamos. Ayer pedimos un aplauso para él en nuestra sala, que se llama Emilio Odisi. Y sí, él tenía esas recorridas. Esta semana es difícil, porque fue una semana muy corta. Bueno, nosotros... Fue una buena semana, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy buena semana de lo que se podía esperar. Me parece que se vio mucha gente. Y ahora se va a descubrir qué temporada tenemos. Estos días, ¿no? Esta semana. Y después para mí va a ser un día a día, fin... Bueno, te cuento algo, no sé si ustedes lo saben. Ustedes agregan una función el fin de semana que viene. Mamma mía, agrega una función. Y hoy el oficial Gordillo agrega una segunda función, porque agotó la primera con mil y pico espectadores. Ah, pero está bien. Está bien, Carlos Paz, entonces. Sí, está bien. Creo que va a ser mejor de lo que se esperaba. No sé si comparable a otras temporadas. Claro, pero, Pedro, comparado con otras temporadas... Pero bueno, a estos días... Comparado con la temporada del año pasado, ponele, para ir a una cercana, digamos, ¿bajó un poquitito la cantidad de espectadores? ¿Es? Mirá, nosotros tuvimos algunos días que sí, otros días que no, que tuvimos más. En estos cuatro o cinco días que tuvimos de función. Pero es muy parecido, sí, muy parecido. Te agrego, mirá, el año pasado creo que la de Pedro era la que le iba bien y el oficial Gordillo. Y hoy te puedo sumar que, por ejemplo, Mosquetero le fue muy bien, el Teatro Candileja, es uno de sus primeros comienzos, mejor el que últimos diez años. Le fue muy bien a Nazarena, a Bele y a Gladys, pero espectacular, que hasta ella misma está sorprendida. Se encuentra de todo, todo sorprendido. Pablo, le va bien a Jay Mamón también. Le está yendo bien a Jay, en su unipersonal en el Sorba, me mostró los números y está muy bien. Bueno, mejor, chicos, a todos que le vaya bien. Sí, y Jay es un buen ejemplo, porque Jay arrancó con su debut con un número alto, después cuando arrancaron las otras le bajó un poco y después fue subiendo de a poquito, y a otro público. Sí, bueno, ojalá. Y uno, yo vuelvo a decir, estoy todavía como medio metido, estamos empezando en la comedia, entonces todavía no me estoy fijando mucho en números y demás, pero sé que están contentos y satisfechos muchos, así que, bueno, a Nazarena, por ejemplo, empezamos con ella ahí en Candilejas, en donde está, entonces, ojalá que la veamos, porque, bueno, ahí empezó todo con ella, ahí en el mismo teatro, y después, bueno, muchos amigos por todos lados, no sé, Freddy en Mosquetero y qué sé yo, o sea, así que ojalá que todos salgamos así como contentos y que Carlos Paz tenga una linda temporada. Chicos, les quiero hacer una pregunta al público, los comprobo porque es el laburante que se queda con la chica del momento, la modelo inalcanzable, y han armado una pareja y una familia de trabajo divina. ¿Cuál es el secreto para todos nosotros para ser tan exitosos como pareja? ¿Qué es lo que hay que hacer? No sé si somos exitosos, es un día a día, es un fecha a fecha, es un partido a partido. Bueno, tratamos eso de, vuelvo a decir, sabíamos que íbamos a discutir en esas fechas, ahora estamos en un momento de un noviazgo espectacular. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ya no se enteró. Ah, por ahí es porque no nos cruzamos tanto, no sé. No, no, es como todo, nos vamos como acomodando, ¿no? La mudanza, los chicos también que nuestros hijos son unos genios que se adaptan a acompañarnos y al ritmo de que previo al estreno no estemos nunca, entonces ahora no estamos durmiendo juntos, estamos como, cada uno duerme, yo duermo con las chicas, él duerme con Baltazar, pero no, estamos bien y yo creo, preguntándote Gaby, que te mando un beso enorme. Beso, Pauli. Yo creo que nosotros nos divertimos mucho, entonces para mí la base es eso, el admirar al otro y el divertirse. Nosotros la pasamos bien estando juntos, obviamente que hay veces que caemos en la rutina de la crianza, de la rutina de ir al colegio, de las mil actividades que tenés que estar llevándolos todo el tiempo, pero nos divertimos, la pasamos bien, nos reímos y creo que ahí está la clave. Pero creo que para mí es eso también. Chicos, ahora que está Sabrina en el elenco, imagino que Capristo, Conti, fue parte de la charla del verano. ¿Hicieron algún tipo de reflexión con todo lo que pasó este año, Pedro? ¿O no se nos nombra? ¿Con Sabrina? Sí, bueno, Sabrina Apart, Sabrina Luciano, Capristo, Conti. No, no sé, yo no vi mucho de lo que se dijo y eso, yo a Gustavo lo quiero mucho y seguramente nos encontraremos y charlaremos.